En marzo de 2020, la Ley de Promoción del Empleo creó el Seguro de Desempleo para los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, beneficio para quienes pierdan su trabajo. Este se financia con los aportes que hacen los empleadores correspondientes al 1% de la remuneración de cada trabajador en relación de dependencia. En lo que va del año, 137 personas accedieron al seguro, siendo abril el de mayor número con 66, marzo con 22 y mayo con 21, luego enero con 18 y febrero con 10. Han pagado un total de 161.582 dólares. El mes más fuerte es en abril que 66 personas, casi el 50% se dio en el mes de abril. Este mes todavía no sacamos las cifras, pero yo creo que han de ser altas porque al cambiar el semáforo hubo más posibilidad de gestión y vinieron muchas más personas a cabistar. Las personas tras ser despedidas intempestivamente deben comunicarse inmediatamente con la entidad para hacer todos los trámites correspondientes y hacer cumplir a las empresas sus obligaciones, ya que son dineros retenidos a los aportantes y no se puede arrebatar sus derechos, destacó Ricardo Bueno. Bueno, en cifras corresponde a 161.582 dólares que tienen que cobrar las personas los 137, estamos hablando de más de mil dólares que tienen que cobrar cada uno. Entonces, eso depende, como usted conoce aquí en el Seguro Social, de cada una de las cuentas porque hay aportes diferenciados de acuerdo al sueldo que perciben, igual para algunas de las condiciones que piden depende también del número de aportaciones, etcétera, para lo que tiene que ver en qué préstamos quirografales, cuánto tienen el fondo de cesantía, cuánto tienen el fondo de reserva, etcétera. Con imágenes de Miguel Torres, Joel Banegas, Plus Noticias.